Desde España, un mensaje especial para la República Dominicana. Queridos niños, lo único que os pido es que tengáis más fe en vosotros mismos, porque es la fe en vosotros la que cambiará la historia del país. Y me lo dice con lágrimas en los ojos. ¿Habrá tenido él una experiencia cercana a la muerte? A través de ese momento en el cual estuve yo entubado, estuve recibiendo muchísimas imágenes, muchísimas historias. Yo me veía en la cama y era yo, pero éramos tres personas que era yo. La gente se preparó bien este año, tú sabes. Claro, siempre hay una maravillosa oportunidad de darle una X a quien no tenga talento. A vivir desde el corazón. Buscamos poder conectar con el otro, sentir lo que el otro está sintiendo. Que tomando pequeñas acciones podían generar importantes impactos en sus finanzas. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.